Arrancan los competidores de esta novena competencia y última de la tarde, retrasan la partida, el ejemplar Devo Kirim se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interior de la cancha, el número 4, el ejemplar Atacan a tratar de tomar la punta, ataca por dentro del 3, el caballo K.O.S.K. se acomoda en el segundo, en el tercero Smell of Roses, en el cuarto viene apareciendo Indy's Jewel, más atrás intenta meterse Shendan en la pelea junto al número 9, el ejemplar Wasamun, luego se viene quedando por la baranda Perfect Bean, Más atrás aparece Mason Sun junto al número 5 con algunos problemas, el caballo Tainful Trouble, dejando en los últimos lugares al caballo Boyette Buster, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, pasó a la punta Smell of Roses con Reggie Marada, se queda en el segundo Atacan, en el tercero por el centro está el caballo Indy's Jewel, en el cuarto mejora por fuera Shendan, en el quinto está el caballo K.O.S.K. K.O.S.K., luego trata de meterse en la pelea Wasamun por la parte de centro de la cancha, más atrás trata de movilizarse por el centro de la pista, el caballo Perfect Bean dejando en los últimos lugares a un límite Dara, junto a él aparece Boyette Buster y también Devo Kirin, está en los últimos puestos, 49-1 para la media milla, se escapa en puntas Smell of Roses con ventaja de 5 cuerpos, allá viene Shendan pasando al segundo y se lanza contra el puntero, en el tercero se queda Indy's Jewel, desde el fondo el que trata de movilizarse es el número 3 K.O.S.K., Shendan contra Smell of Roses que se defiende, Smell of Roses en punta, Shendan viene a buscarlo en 1-13-2 para los 6 furrones, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimper, se defiende Smell of Roses, pero Shendan está haciendo contacto con el puntero, Wasamun viene para el tercero junto a Mason Sona, Shendan pasó a la punta con Panicci, Smell of Roses queda en el segundo, atropella Wasamun para el tercero, pero les gana Shendan fácilmente con el italiano, Luka Panicci cerrando la programación hípica, ganó Shendan, segundo el 10 de Bokirin, tercero Melo Roses, cuarto para Time for Trouble.